Entre el humo de pitillo mágico, cortame compadre, seguimos viviendo intenso Mono Shao, Fede El, polvo de estrellas, si lo sientes mándanos calor, vibración positiva Otra fantasía en sepia desde Vajin Clan, terciopelo, si se tercia entro a pelo, fundo los polos Amanezco y le dedico una plegaria al sol, me plegaría en tu piel, desayuno, amor en un volvo Conozco la partitura de este vals, subo y ven, el mal y el bien, chaval Convierto en carnaval, las tardes grises, en un santiamén, ¿sabes? Paseamos por las nubes, yo y mi partener, vivo una fe, pasión explota como un geyser, raíces Empapadas en cariño, viajo hasta urano, como arrumacos matutinos son, avalanchas de matutano Se expande como gas metano en el lugar, regalo besos y abrazos como mercromina para tus llagas Como confortable calor de hogar, cortina, cada racha mala en mi aura un cardenal Cada punto cardinal de mi alma, negatividad difumina, jolgorio, cariño en monopolio y lorio fina Yeah, yeah, es necesario soltar lastre y a la postre dar lustre, deja que te ilustre Me llaman Fede L, el apóstol, el profeta sin embuste Estuve en el cielo y es de color violeta, no te asustes, me tratan de usted Residí en Bajin Clan como un huésped, una siesta en el césped, no comemos de tu bistec, no Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo Damos amor, más tiernos que de costumbre, Mono Shao, Fede L, las estrellas Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo Damos amor, más tiernos que de costumbre, Mono Shao, Fede L, oh, oh Estamos bien con lo que somos, con lo que tenemos, ya no tememos el ento pasar del tiempo Somos libres, espíritu, afines que se encuentran entre seductoras, melodías Cambiarán tu perspectiva, expectativas de victoria, hago copio de energía, es mi historia Poder mental, extraña paranoia, yo vengo con Fede, el apóstol ha negado Hemos surcado los mares de su mente anado, nos encanta divagar, atravesar las dimensiones Que separan la ficción de la realidad, es el pan, de cada día Anomalías psicotrópicas, el típico paseo por las nubes de rigor Morty, fíjate, cuéntales, otra película, yo podría estar mejor Pero ya no me quejo, acto reflejo, desde lejos observo, fumo tranquilo Estrellas entre el humo van marcando mi camino Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo Damos amor, más tiernos que de costumbre, Mono Shao, Fede L, las estrellas Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo Damos amor, más tiernos que de costumbre, Mono Shao, Fede L, las estrellas Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo Damos amor, más tiernos que de costumbre, Mono Shao, Fede L, las estrellas Damos amor, más tiernos que de costumbre, Mono Shao, Fede L, las estrellas